Es hora ya de empezar Juntar sin más nuestras manos Sin olvidarnos jamás Que todos somos hermanos Es hora ya de cantar Nuestra plegaria a una sola voz Francisco de Asís El mundo necesita la paz Francisco de Asís El mundo necesita del bien Enseñanos a amar Enseñanos a perdonar Si hay tanta desigualdad Es que nos falta cariño Si hay violencia y rencor Es porque aún no entendemos Que todos somos hermanos Y que compartir alegra el corazón Francisco de Asís El mundo necesita la paz Francisco de Asís El mundo necesita del bien Enseñanos a amar Enseñanos a perdonar Francisco, tú eres la luz Jesús, que alumbra nuestro camino Queremos siempre pedir Tu protección y tu amparo Si todos somos hermanos Queremos ir contigo hacia Jesús Francisco de Asís Francisco de Asís Francisco de Asís El mundo necesita del bien El mundo necesita del bien Enseñanos a amar Enseñanos a perdonar Aprende, enseñanos a amar ¿Qué es lo que quererte ? ¡Gracias!